Vale la pena recalcar que la finca también se puede vender por sectores, o sea, se puede vender la mitad o un 25% lo que se desee y con eso se puede construir cabañas o realizar zonas turísticas, ya que el cultivo de caña de azúcar va quedando con el paso de tiempo atrás y como es un sector muy centralizado y un clima bastante agradable, la zona turística es la que más está tomando fuerza por estos sectores para tener en cuenta. Hola, hola, me encuentro en este momento en la finca Buenos Aires, la cual está ubicada en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Nocaima. La finca se encuentra a tan solo 5 minutos de la vía principal por una corredadera en muy buen estado. La vía principal es una doble calzada, la cual es la que comunica Bogotá Villeta. Villeta se encuentra a tan solo 10-12 minutos en carro, a la Vega estamos a 8 minutos, que es un sector bastante turístico y a Bogotá estamos a tan solo una hora. Esto quiere decir que la finca se encuentra en un sector bastante centralizado, con un clima cálido bastante agradable y en este momento la finca se encuentra en venta. La finca cuenta con 11.5 hectáreas, de las cuales en su totalidad están sembrada en caña de azúcar. Entonces en este caso vamos a dar un recorrido por toda la finca para mirar en buen estado que se encuentra y lo bella que está.